Quiero contar un poquito de la historia para que vayamos entendiendo un poco lo que el fútbol puede llegar a significar en muchos momentos de la sociedad. El 22 de junio de 1941 tuvo lugar uno de los grandes hitos de la Segunda Guerra Mundial. Hitler traiciona a Stalin y desconoce el pacto de una agresión que había entre ambos e invade finalmente la Unión Soviética. Kiev, Ucrania por supuesto, era uno de los tantos territorios que conformaba las repúblicas socialistas soviéticas. Y esa noche en Kiev se vivió de la siguiente manera. Pongan atención a este testimonio. On June 22nd, we were all woken up in the middle of the night by terrible explosions. We ran outside, not knowing if it was an earthquake or what. In the midst of their takeover of Europe, Adolf Hitler and Nazi Germany had made their biggest move, an attack on the Soviet Union. In Kiev, the soccer players were among those who fought to defend their city. De ahí en más comenzó a haber una debacle social, mucha pobreza, muchas personas que comenzaron a ser refugiados. Y había un equipo de fútbol, el Dinamo de Kiev. Habían dos equipos importantes, el locomotivo y el Dinamo de Kiev. Este Dinamo de Kiev tenía varios jugadores. En aquella época los jugadores no eran como hoy en día quienes son mega estrellas y que ganan muchísimo dinero. En tipos común y silvestres. Cuando comenzó la invasión, una de las grandes estrellas de este equipo terminó como mendigo. Pero había una panadería en Kiev y el dueño de la panadería dijo, oye, pero tú no eres... Sí, yo soy el jugador. Compadre, véngase a trabajar en mi panadería. Y no solo usted, busque alguno de sus compañeros de equipo. Y todos los compañeros de equipo, alrededor de nueve, comenzaron a trabajar en esta panadería. Y luego, sumados a otros jugadores del locomotivo de Kiev, del locomotivo que era otro de los grandes equipos, armaron un gran equipo de fútbol. Amateur, pero que comenzaron a tener partidos. Partidos, si tú quieres... A ver, es muy duro tratar de partidos amistosos. Pero eran partidos con el rival, sí. ¿Y quién era el rival? Finalmente las fuerzas que los oprimían. Entonces tenían estos partidos con la policía húngara, tenían partidos con la policía alemana. Y en algún momento, Hitler, que tenía una visión del mundo ario, que manifestaba una predominancia no solo intelectual, sino que también desde lo físico versus otras razas, decide enfrentar este equipo. Y desafiar este equipo. Porque si Hitler quería demostrar su supremacía, como raza aria, por sobre el resto, tenía que también hacerlo en el campo del deporte. Y este pequeño equipo... Como lo hizo con las Olimpiadas. Como lo hizo con las Olimpiadas de 1936, claramente. Ahora, ojo con lo siguiente, porque Hitler desafía a este equipo y les hace un partido entre soldados alemanes, que estaban entrenados, que eran tremendos atletas. Estaban muy bien alimentados, descansados, descansaditos, versus estos otros hombres que trabajaban en una panadería, que estaban mal alimentados, que estaban tremendamente empobrecidos, y que eran básicamente víctimas de la Segunda Guerra Mundial. Como Hitler anuncia este partido, pongan atención a lo siguiente. El problema de la Iglesia se ha convertido en un partido de la Iglesia. la superioridad de la carrera de la carrera. Si tienes un equipo que ha sido un symbol de la naturaleza de la naturaleza de la naturaleza, lo mejor que puedes hacer es tomar un equipo que symbolizó la naturaleza de la naturaleza y beatla. Y así, la temporada se extendió en un juego, por un encuentro entre el FC Start y un nuevo club que se acuerda a la liga. Esta historia que les estoy contando ha dado pie a varias películas sobre este mismo tema. Como Fuga la victoria, dirigida por John Huston, trae una salida a Sylvester Stallone. Sí, inspirada en esta misma historia. Absolutamente, claramente me da la impresión que la historia de la película, que terminaba bien y con todas las personas que lograban escapar y fugarse, no va a ser lo que va a ocurrir acá. Sí, exactamente. Una vez más vamos a ver en este momento, por ejemplo, los equipos, iban más allá de un triunfo por simple deporte. Era simplemente ganar a una ideología, ganar a un bien comunado. De los pobres contra los poderosos o de los que tienen una... De los oprimidos versus una fuerza que mantenía en el lluvio a la gran parte del mundo. Era más fuerte eso que el hecho del deporte. Exacto. Es que ahí es donde, ¿te acuerdas cuando nosotros conversábamos respecto a la gente que iba a fuera de los tribunales y gritaba por Vidal con el bimbo nacional? Es que esto tiene mucho más que ver con el deporte. Esto finalmente es una representación de 11 personas que juegan y que depende del resultado de cómo va a ser tu día en 24 horas más tarde y quizás toda una semana. El deporte tiene esa trascendencia y el fútbol en particular porque es un deporte que trasciende a las grandes masas. O sea, el hecho de que este equipo ucraniano haya comenzado a desafiar a equipos que los oprimían y que les ganaran 7-1, 7-2, 11-0 en algunos casos, empezó a generar en el nazismo mucho miedo. Porque dijeron, oye, si estos ucranianos están mal alimentados, claro, que no tienen ningún tipo de entrenamiento, que son un equipo amateur, nos ganan a nosotros que estamos bien fortalecidos, que somos arios y que deberíamos ser superiores, estos compadres pueden ser una luz de esperanza, para levantar a las masas y de alguna manera doblegar a nuestro ejército que los está invadiendo. Absolutamente, porque la raza aria, la condición es que él, ¿qué tenía que probar? Que si bien ya lo estaba haciendo históricamente, digamos, a través de poderío bélico, era que en estricto rigor, ningún otro tipo de raza, ni sus mezclas aborrecidas, digamos, por la hueste hitleriana, podrían vencerte en ningún aspecto, ni físico, ni mucho menos intelectual. Si algo así ocurría, toda la invasión y todo el plan del Führer se venía abajo, porque no tenían ningún sustento. Exacto. Tuvieron un partido, tuvieron un primer partido entre la policía alemana, con un árbitro de la SS, y este equipo ucraniano de hombres que se resistían a agachar el mundo o entregarse. Que sea de la SS. Ese primer partido terminó 5-1 a favor de los ucranianos. Es como el árbitro peruano. El árbitro peruano en los ocho días, claro. Como Pochardot. Se enteró Hitler, supo Hitler que su equipo de muchachos alemanes, de nazis, habían perdido. Se indignó y el partido se había jugado un jueves. El viernes, Hitler ordena que el domingo se va a jugar la revancha. Estos tipos habían jugado el partido, le ganaron 5-1, fueron a trabajar la panadería, un montón de cosas. 5-1, goleaba poco. Barrieron. Y el domingo tuvieron que volver a presentarse en el estadio. Es ahí cuando este equipo recibe una serie de recomendaciones por parte de la SS y les empiezan a explicar de alguna manera cómo tenían que jugar. Porque si no hacían lo que se les decía, las consecuencias iban a ser catastróficas para ellos. O sea, cómo. Vea lo siguiente. FC Start gathered in their small locker room before the game. Just when they were set to take the field, a visitor entered. An SS officer came in to the dressing room and announced that it was probably not in FC Start's best interest if they won the game. So, you know, make a good show of it, lads, but let's not have another 5-1 win. And by the way, just before it starts, we'll be expecting you to give the German salute. The men of FC Start were left to make a decision. Heed the warning and give the Germans the victory, or they could ignore it and encounter any consequences afterwards. Imagínense lo que este grupo de hombres que estaban siendo sometidos por los alemanes, por los nazis en aquel entonces, que veían como sus familias, como sus parientes, como sus amigos y sus conocidos, estaban bajo el yugo nazi. Reciben esta orden, este pedido, si tú lo quieres, entre comillas, de primero hacer el saludo nazi cuando salgan a la cancha. Y luego, por ningún motivo, repetir lo que había sucedido días antes de golear los 5-1. Y ha sido máxima. Pero... Ese es el 6-1. Ese es el tema. Caché finalmente que este es un gran detalle que se le escapa a Hitler, en el fondo, porque si pasa esto del fútbol, la gente debe... Porque la gente, en el fondo, cree en la ideología que mejor le planteas. O sea, como que si algo lo planteas de una forma, la gente empieza a seguir por estúpido a veces que sea. Hasta que pruebas lo contrario. Hasta que pruebas lo contrario. Entonces, si triunfa esto, después empieza a ser una bola de nieve. Y por supuesto que somos personas iguales, ¿cachai? No tienen nada de diferencia. Sí, claro. Por supuesto. En Hitler se creía el cuento, ese es el problema. Claro. Y esto fue un portazo en la cara. Exacto. Un dios. De hecho, la gente... Pero es un gran detalle olvidado. La gente lo percibió así, en los partidos anteriores a esto, el público llegaba masivamente a ver cómo este pequeño equipo ucraniano le ganaba a jugadores profesionales o jugadores entrenados. Ahora, hijo, yo me queda claro que el equipo ucraniano no solo era una decisión, ¿cómo decirlo? De ética deportiva, es como, ¿cómo nos vamos a dejar a perder? No podemos hacer eso, claro. No hacer play. Yo creo que así como Alemania tenía miedo de que si seguía perdiendo Alemania se iba a haber mermado, digamos, su condición y de dirigida política, por el otro lado, este equipo ucraniano yo creo que sabía lo que le entregaban a sus compatriotas. Sí, claro. Entonces, bueno, me decía, en una de esas votas lo sacrificábamos nomás, pero, compadre, le vamos a entregar una felicidad y quizás vamos a invitar a un levantamiento. Sí, así como... Una alegría temporal, pero que va a causar tan revuelo dentro de toda la persona. Efecto de la energía, podría tener un efecto más grande. Claro, que van a poder alzarse, van a poder sacar la voz y no les va a importar y no van a tener miedo absolutamente de nada a lo que se les venga ahora, simplemente ir con su ideología hasta el final. Oye, qué buena historia, compadre. Es una historia maravillosa, y de hecho es una historia que tiene algo, que tú puedes establecer algunos paralelos. Se dice que el Colo-Colo del 73, que salió subcampeón de las Libertadores, retrasó el golpe en Chile. Se dice que el Colo-Colo del 91, que salió campeón de las Libertadores, unió muchísimo... Y dejó un Colo-Colo. A nuestro país, unió a nuestro país. Por ejemplo, está el ejemplo de cuando la Unión Soviética no quiso venir a jugar con Chile, cuando recién eran los primeros días de la dictadura y Chile jugó un estadio nacional completamente sin rival. ¿Se acuerdan de esa historia? Entonces, la política y el fútbol están directamente entrelazados, y los efectos que eso tienen las masas en la gente y en la sociedad son incalculables.